La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Dios aquí es en primer lugar La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Yo estaré contigo y esta Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy de Jacob, 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 yo soy de Para ellos esta es la demostración de que Dios sí tiene un nombre y que ese nombre hay que conocerlo y hay que pronunciarlo y ese es el nombre que nos abre a la intimidad, a la cercanía con Dios y ese es el nombre que impide que uno invoque a un Dios cuando quiere, a un Dios distinto del verdadero Dios. O sea que hay mucho que reflexionar en estos versículos, son los versículos del 1 al 15 del capítulo tercero. Nuestro enfoque general está en esos tres términos, la amistad, el silencio y la palabra y desde ese ángulo queremos leer esta conversación entre Dios y Moisés. Ya vemos que el silencio pues estaba en esa, en este sufrimiento de los israelitas que parecen no encontrar respuesta en Dios, es el silencio de Dios. Pero luego ese silencio de Dios aparece como escucha, he escuchado el talón de mi pueblo y luego Dios habla, pero en lo que Dios dice a Moisés hay como distintos niveles. Moisés, no sé vosotras, no sé vosotras, pero a mí me parece, a mí me parece muy extraña la pregunta de Moisés, vamos a empezar por ahí. Contestó Moisés, contestó Moisés a Dios, este es el versículo 13, si voy a los israelitas y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿qué les responderé? Dijo Dios, yo soy el que soy y luego ya ve Dios, etcétera. Entonces, es una pregunta extraña, ¿de dónde saca Moisés? Entonces, que le van a preguntar cuál es el nombre de Dios, si luego uno va recorriendo el texto, se da cuenta que, que esa pregunta no se la hace nadie, esa pregunta la tiene Moisés ahí, pero esa pregunta no se la hace nadie. Moisés luego se la hace nadie, Moisés luego se encuentra con Aarón, sale de Madian, ¿qué más sucede aquí? Y ya luego tiene la primera entrevista con el faraón, es una cosa, es una cosa extraña, ¿de dónde sale eso de que me van a preguntar cuál es su nombre? Yo no sé si lo puedo causar extrañeza con mi comentario, pero es que fíjate que es una cosa, ¿por qué él dice eso? Si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntan cuál es su nombre, eso nadie se lo preguntó nunca. A nadie le preocupó eso, eso era una preocupación que tenía él nomás. Pero claro, desde nuestro enfoque, desde nuestro ángulo, sí que nos interesa eso. Moisés, en realidad es Moisés el que quiere saber el nombre, porque eso no se lo pregunta a nadie, para aún no le pregunta eso, ni a los demás israelitas parece interesarles eso. Moisés, Moisés es el que empieza a hablar de Yahvé, Dios y tal, pero, pero nadie más tiene esa pregunta. Cuando Moisés llega donde el faraón, pues ahí tampoco está esa preocupación, la preocupación del faraón es otra. De hecho, cuando Moisés y Aarón se presentan donde el faraón dicen esto, así dice Yahvé, el Dios de Israel deja salir a mi pueblo. Ellos no esperan a que el faraón les pregunte, ¿cuál es ese Dios o el nombre de quien habla? Entonces responde el faraón, ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso dejando salir a Israel? Como estos han dicho, Yahvé Dios dice que deje salir a mi pueblo, el faraón responde, ¿y quién es ese tal? Yahvé Dios. Pero ahí la pregunta está suscitada simplemente por la manera como Moisés y Aarón han introducido el tema de libera al pueblo, suelta al pueblo. Lo que quiero decir con todo esto es que la preocupación por el nombre, la necesidad de encontrar el nombre de Dios, del Dios de los padres, esa es una preocupación de Moisés. Moisés, eso está en él, más que en el faraón, más que en los israelitas, él quiere encontrar ese nombre. Tenemos un pasaje parecido en el libro de los jueces, cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, en el libro de los jueces, un ángel de Dios se aparece a la mamá de Sansón, el nombre de esta señora nunca se dice. Un ángel se dice, un ángel se le aparece a ella y le anuncia que va a tener un hijo y que ese hijo no debe beber vino y tal, y entonces ella pregunta, al ángel le pregunta, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel le dice, ¿para qué quiere saber mi nombre? Mi nombre es misterioso y se desaparece. Es una escena que yo encuentro particularmente fascinante, quizás porque queda así como en suspenso. Hay un cierto paralelo entre lo que le sucede a esta mujer con el ángel y lo que le sucede a Moisés con Dios, con Yahvé Dios. Porque Moisés, en realidad lo que está haciendo, a menos que yo entienda todo al revés, Moisés lo que está haciendo es poniendo una disculpa. Bueno, vamos a ver que en el diálogo entre Moisés y Dios, Moisés utiliza siempre una manera indirecta. Fíjate cómo desde el principio se tapa la cara. Moisés tiene un sentido profundísimo de lo sagrado, tiene un sentido profundísimo de Dios. Y teme realmente ir de manera directa, entonces se va oblicuo, se va sesgado, se cubre la cara. Luego dice, yo no sé hablar, entonces ahí es donde entra a Arón. Moisés teme una relación demasiado directa, pero al mismo tiempo quiere una relación directa. Y yo creo que aquí tenemos una imagen fascinante de lo que es la vida de Dios, que al mismo tiempo nos atrae y nos asusta, que nos llama, pero que también nos complica, nos enreda la vida. Bueno, parece que estaríamos más tranquilos si no tuviéramos esa inquietud, ese llamado. Y este Moisés, que a la vez quiere entrar en el secreto de Dios, pero que teme mirar a Dios, está describiendo, está representando lo que seguramente nosotros vivimos muchas veces. Entonces, en la amistad con Dios, Moisés tiene los dos elementos, o las dos facetas, el temor de verle y la necesidad de conocerle. Y esta es la extraña relación que él va haciendo con Dios. Y esta es también la extraña relación que nosotros tenemos con el Señor muchas veces. Queremos vivir junto a Él, queremos conocerle, pero luego hay cosas que nos asustan. ¿Esto hasta dónde va a dar? Donde más se nota, por supuesto, es en un proceso vocacional. Uno puede ver en la persona que se siente atraída, cómo pasa por este proceso, el proceso de Moisés. Por un lado, si quiero pertenecer y si quiero estar, pero por otro lado, me asusta. Y hay personas que finalmente, pues, les gana ese miedo. Bueno, ahí hay un punto interesante. Luego está el asunto de lo que significa el nombre. El nombre, en la Biblia, sabemos que tiene un sentido sumamente profundo. Abraham, por ejemplo, fue cambiado cuando cambió su nombre. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Y tu esposa ya no se llamará Sarai, sino Sara. Pues no es demasiado cambio. Pero fíjate que es Dios el que tiene esa potestad de cambiar el nombre. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. En esos cambios de nombre, hay siempre una historia nueva que comienza. Hay siempre una misión, hay una vocación, hay una nueva realidad. Pero es siempre Dios el que da el nombre. Sin embargo, si nos devolvemos, nos damos cuenta que en el libro del Génesis, Adán recibe el encargo de darle nombre a las cosas, darle nombre a la creación. Es decir, Adán toma posesión de la creación nombrándola. A través del nombre, a través de la palabra, Adán se apropia de la creación. Así que el nombre da un cierto poder. El tener el nombre de otra persona es tener algo suyo. Además el nombre es como la imagen exterior de su interioridad. El nombre va unido a eso que ya mencionábamos en el caso de Adán. Dios le habla a Adán. Hay una interioridad, hay un espacio interior al cual puede dirigirse Dios cuando le habla a Adán. Entonces, pues ahí hay una lección. Las cosas tienen nombres y nosotros las nombramos. Los animales tienen nombres y nosotros los nombramos. Pero dos perros que por ejemplo estén en la misma casa, pues no se ponen nombre el humano. Aquello que vive únicamente en la exterioridad no necesita el nombre, porque el nombre es en realidad el cruce de caminos entre la exterioridad y la interioridad. Como en mí existe la exterioridad de aquello en lo que soy visible y tangible, pero también existe la interioridad donde está el espacio para la conciencia, las decisiones, la percepción de uno mismo, la autoimagen, ese recinto como sagrado en el que uno de alguna manera no pertenece a nadie sino a sí mismo. Entonces, el nombre es como el cruce que hago entre la exterioridad y la interioridad. Lo que exteriormente está, empieza a vivir en mí a través del nombre. Tiene una profundidad muy grande esto de nombrar. Y por eso, parece que podemos entender la escena del libro de los jueces. La mamá de Sansón, cuyo nombre nos denece. Está fascinada, está deslumbrada por esa presencia celestial. Recordemos que el contexto del libro de los jueces es el de un pueblo elegido rodeado de idólatras que tienen todo tipo de baalas y deidades. Entonces, el ángel se niega a darle el nombre a esta mujer, fundamentalmente porque cabe imaginar lo que hubiera sucedido con ese nombre. Ese nombre hubiera sido el comienzo de un culto en la tierra de los baales, el nombre de ese ángel se hubiera convertido en el comienzo de un culto, por lo menos en el corazón de ella. Y este ángel quiere, lo mismo que el ángel de las revelaciones en el Apocalipsis, y lo mismo que todos los santos ángeles, este ángel quiere que toda la atención se la lleve Dios, que sea Dios el centro, que sea Dios el protagonista. Entonces, ahí no cabe el nombre de ángel, porque el nombre del ángel sería una distracción, crearía un puente engañoso, por lo menos en el contexto idolátrico en el que vivía esta mujer, el contexto de todos estos filisteos. Entonces, el nombre entonces crea un puente, el nombre crea como una conexión en la intimidad, en la interioridad. Y Moisés pone de pretexto una cosa que luego no sucede nunca. Bueno, ¿y qué pasa si me preguntan el nombre? Nadie te va a preguntar ese nombre, ¿no? Y de hecho nadie le pregunta nunca ese nombre. Y de hecho es él. Habrá él, Moisés, el que al hablar dice, ya ve Dios. Ya ve Dios. Antes de que le pregunten el nombre, él empieza a decirle al faraón, ya ve Dios, es el que me ha enviado. Es el que me ha enviado para que deje salir a su pueblo. Entonces, recapitulemos un poco lo que hemos tratado de aprender en esa escena extraña. Pues son tres cosas. Lo primero, que Moisés es una imagen de lo que siente el ser humano al abrirse a Dios. Fíjate cómo, en el temor de Moisés, todavía hay un eco del temor de Adán. Adán que dice, sentí los pasos tuyos en el jardín y tuve miedo. Moisés tiene como un eco de ese miedo y ese es el mismo vértigo que sentimos a veces, en ciertos momentos de la vida. Ese es el vértigo que sentimos cuando Dios nos llama como un absoluto, cuando Dios nos llama como a la totalidad, como ese suéltate, suéltate en mis manos, déjate caer en el abismo de mi amor, de mi providencia. Y uno sí se deja caer pero acarrado de 80 lazos y aquí voy, que no me pasa nada. O sea, que uno no se deja caer. Hay un temor, hay un temor que luego aparecerá también en la transfiguración. Hay un temor que aparece en Pedro después de la pesca milagrosa. Cae a los pies de Jesús, está abrumado y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Ese temor sigue ahí. Es el temor de Adán y de Moisés. Es el temor de Pedro y de Isaías. Y ese es el temor que también experimentamos algunas veces nosotros. Pero ese temor no contradice y no apaga un deseo profundo de cercanía. Si el temor quiere poner distancia, el amor quiere quitarla. Y ahí hay un juego extraño. Ahí hay un juego extraño que define toda la experiencia religiosa y que define el tono de la amistad espiritual. Por un lado el temor que instaura una distancia y por otro lado el amor que quiere quitarla. Y eso en el caso de Moisés se expresa en la búsqueda del nombre. También nos damos cuenta que Moisés es el hombre oblicuo. El hombre que teme el encuentro directo. y sin embargo Moisés mismo vive su proceso y encontraremos en un pasaje posterior que a un cierto momento ya Moisés se siente listo para un encuentro directo y entonces ya le va a decir abiertamente a Dios déjame ver tu rostro y entonces es Dios el que se pone oblicuo es Dios el que le dice no, no que no puedes porque no puedes seguir viviendo el exceso de vida te mataría el exceso de luz te secaría tú no puedes resistirlo y entonces viene esa otra escena llena también de misticismo y de belleza cuando Dios pone la mano y tapa la cueva y pasa y luego quita la mano y entonces Moisés no ve el rostro directamente pero si ve las espaldas de Dios lo cual por cierto tiene esa interpretación alegórica tan hermosa de Dios solo vemos las espaldas que significa según esa interpretación reconocemos a Dios en nuestro pasado y en nuestra historia lo vemos cuando ya ha sucedido lo vemos al leer lo que ha sido nuestro camino bueno hasta ahí vamos con el tema del nombre es una es una búsqueda de cercanía es es un deseo de conectar fíjate que cuando describimos la historia de Adán dijimos que Dios establece una conexión primordial una cercanía hay una cercanía inicial pero luego se pierde con el pecado y ahora vemos que no es solamente Dios el que sale al encuentro del hombre por ejemplo llamando a Abraham sino que también es en el ser humano en lo más profundo del corazón humano hay ese deseo de reconectar hay esa ansia hay esa hambre una especie de nostalgia un un anhelo de vivir de otra manera de vivir en la presencia de caminar en la presencia del Señor de pertenecerle y de saberle al lado es decir adentro adentro de nosotros si sabemos escuchar y si nos atrevemos a sentir adentro adentro de nosotros hay un anhelo un anhelo muy profundo anhelo de de esa primera etapa de ese primer estadio en la relación con Dios aquello que tuvo Adán es estar desnudo transparente es estar cerca y sin barrera sin cortapisa ni obstáculo ni aduana solamente ante él haber perdido eso ha dejado una herida que todos llevamos dentro y esa herida sigue clamando esa herida sigue gritando en esa herida está todavía el llamado que Dios mismo sembró en nuestro corazón para que volviéramos a él para que conectáramos con él y en este episodio de la zarza tenemos por primera vez que le oyó ese lenguaje que está en el corazón humano pero que tiene su origen en Dios ese lenguaje que nos llama al reencuentro a la amistad plena a la desnudencia transparencia a la santidad de la pureza al diálogo a la amistad completa con Dios el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y si ellos me preguntan cuál es su nombre que les responderé dijo Dios a Moisés yo soy el que soy leí en alguna ocasión que hay por lo menos ciento sesenta oye ciento sesenta interpretaciones diferentes de este versículo catorce éxodo capítulo tres versículo catorce yo soy el que soy recordemos algunas de esas interpretaciones yo no me sé las ciento sesenta pero me sé algunas la interpretación de santo tomás yo soy el que soy significa que Dios es el ser subsistente el que no existe en otro ni por otro y añade santo Tomás en Dios esencia existencia y existencia son unismo con una con una que llamaríamos eso con el recurso a una metafísica muy elaborada y muy profunda santo Tomás ve aquí una especie de definición filosófica de Dios Dios es el que es el ser subsistente otra definición famosa es la de Santa Catalina que también recibe de Dios una especie de mensaje semejante te voy a decir le cuenta Dios padre a Catalina de Siena en las revelaciones que dan origen al libro el diálogo te voy a decir quien eres tú y quien soy yo ahí es Dios hablando de Santa Catalina tú eres la que no es y yo soy el que soy y esa revelación se convierte en el centro de la espiritualidad de ella es muy parecido a lo de santo Tomás pero ella no lo lee desde la metafísica ella más bien lo lee desde la dependencia radical de toda criatura en Dios y ella se toma en serio yo soy la que no soy y luego en por lo menos un par de ocasiones dice yo soy nada con pecado encima es como la la mirada alguien diría que un poco lóbrega la mirada que ella se da a sí misma soy nada con pecado encima para ella descubrir que uno no es y descubrir que encima de que no es tiene pecado encima es llegar al conocimiento de sí mismo para Santa Catalina el comienzo de la verdadera espiritualidad está en el conocimiento de uno el conocimiento de sí mismo en Dios y el conocimiento de Dios en uno y la cima del conocimiento de sí mismo es la frase yo soy la que no soy esto implica la dependencia total la obediencia absoluta que tiene todo aquello que nosotros es en relación al único que realmente es y al mismo tiempo marca el camino de toda vocación y de todo crecimiento espiritual porque al comprender que uno no es por sí mismo lo único que queda es escoger el camino de la nada el camino de la aniquilación o escoger el camino del ser el pecado se convierte entonces en el vacío se convierte en la elección de la nada la elección de la frustración la elección del absurdo la desaparición del ser y la santidad se convierte en la afirmación de Dios en uno pero también en la afirmación de uno en Dios es decir yo solo alcanzo mi ser siendo en Dios esa es la lectura que Santa Catalina hace de este pasaje una tercera interpretación es que Dios no le estaba respondiendo a veces algo así como un gesto de extraño humor como cuando uno le pregunta a un niño que no quiera responder bueno y por qué hiciste eso porque sí decir porque sí o decir lo hice porque lo hice eso no dice nada eso no habla de nada no da una respuesta entonces hay la teoría de que Dios aquí en realidad no le estaba respondiendo nada simplemente le estaba diciendo bueno pues ¿quién soy yo? pues yo soy el que soy que es lo mismo que no decirle nada y esa teoría pues puede sonar un poco irrespetuosa con Dios o con Moisés pero no es tan extraña tampoco porque al decir yo soy el que soy le estaba hablando de un modo parecido al ángel aquel del libro de los jueces con la mamá de Sansón es decir como que Dios no entrega su nombre finalmente no entrega su nombre porque en todos los cultos a los baales y en todos los cultos mágicos lo importante es poder manejar las fuerzas las energías los poderes entonces según esa interpretación pues Dios no le estaba dando el nombre porque a Dios nadie lo maneja acuérdate que eso tiene mucho sentido acuérdate que en el Génesis Dios le da a Adán la potestad de nombrar las cosas y así le da poder a Adán sobre las cosas y luego sin entrar por el momento en polémicas feministas o machistas es el hombre el que le da el nombre a la mujer ella no le da nombre a él él le da nombre a ella esta se llamará Eva literalmente entiendo yo que la traducción más exacta sería esta se llamará varona porque ha salido del varón es algo así la traducción con Eva en español pues eso no suena esta se llamará mujer porque ha salido del varón no dice nada pero fíjate que también ahí dentro de este esquema bíblico de que el hombre es cabeza de la mujer es el hombre el que le da el nombre a la mujer es el hombre el que le da el nombre a las cosas tener el nombre es tener un cierto poder entonces tiene sentido que Dios le diga tú me preguntas que quién soy pues soy o qué soy es decir no me preguntes tú no eres dueño de mí tú no me puedes manejar a mí esa es otra interpretación que también tiene su sentido fíjate llevamos tres o sea nos faltan ciento cuenta y siete tanto sentido tiene esa interpretación que fíjate una cosa pasando los siglos los judíos llegaron a la conclusión de que era mejor no pronunciar ese nombre por eso ellos se quedaron únicamente con la versión escrita que en las letras de nuestro castellano es la y o sea la h h w o w h esa es ese es el tetragrama las cuatro letras y ya ellos no pronunciaban eso donde se ve que esa interpretación tiene sentido esa interpretación tiene sentido porque lo que está diciendo es tú no te adueñas de Dios no así como el ángel no le da el nombre a esta mujer porque no se trata de que ella sienta que tiene algún poder para invocarlo así también pues ya ve en realidad no le estaría dando ningún nombre a él sino le estaría diciendo basta de saber que yo estaré contigo tú no te pongas a manejarme a mí tú no te pongas a creer que tienes poder sobre mí la otra ventaja que tiene esta teoría interpretativa es que parece evidente que Moisés está haciendo una pregunta ficticia como lo hemos visto la pregunta que hace Moisés bueno y si ellos me preguntan cuáles son nombres son nadie esa historia no la cree nadie Moisés hace una pregunta ficticia y a una pregunta ficticia una respuesta ficticia es decir si tú me estás haciendo una pregunta oblicua deja que yo te dé una respuesta oblicua pues ¿quién soy yo? pues yo soy el que soy una cuarta interpretación proviene de la estructura que tiene la lengua hebrea como yo veo que en este monasterio se estudian lenguas bíblicas entonces aquí nos entendemos resulta que en la lengua hebrea más que tener lo que nosotros llamamos tiempos pasado presente futuro lo que prima en el hebreo es lo que se llama el aspecto y el aspecto tiene que ver con acciones inacabadas o acciones ya acabadas lo inacabado se llama modo imperfecto o aspecto imperfecto y lo acabado tiene aspecto perfecto entonces solo por el contexto se sabe si la persona está hablando por ejemplo en pasado o en futuro es una cosa que a uno no le cabe en la cabeza o por lo menos a mi porque por supuesto nuestro cerebro ya lo tenemos organizado con que ahí pasado presente futuro ellos no funcionan así el hecho es que si nos vamos a éxodo 3.14 es decir esta revelación del nombre divino éxodo 3.14 está en un aspecto imperfecto así dirás a los israelitas yo soy y me he enviado a vosotros yo soy el que soy bueno pues resulta que ese podría ser también yo soy el que seré porque como está en aspecto imperfecto no está definido que haya que traducirlo todo en presente soy el que soy ahora sino que también puede ser yo soy el que seré y en ese caso la interpretación del nombre divino es lo que yo soy lo vas a saber tú en el camino tú vas a saber quién soy yo después de que caminemos descúbreme en la historia descúbreme en el camino descúbreme en las obras cuando tú veas lo que va a suceder cuando tú sientas la libertad que te voy a traer ahí descubrirás quién soy yo no puedes saber lo que yo soy porque yo te lo digo ahora podríamos decir que esta interpretación es una interpretación dinámica del nombre de Dios una interpretación que quiere decir es a través de las acciones como se conoce a Dios el padre Congar el cardenal Ix Congar nuestro querido e ilustre dominico tiene una frase parecida que me fascina refiriéndose a la biblia y refiriéndose al evangelio dice dice en concreto de este versículo ir y hacer discípulos míos de todas las naciones y en la versión de Marcos dice anunciar el evangelio a toda la creación es una frase un poco extraña que es anunciar el evangelio a la creación San Francisco de Asís lo tomó literalmente entonces a veces le predicaba a las aves que es anunciar el evangelio a toda la creación entonces el padre Congar dice anunciar el evangelio a toda la creación es algo que solo sabremos cuando lo hayamos hecho indicando así que hay cosas que uno no conoce para anticiparlo cuando uno cree que conoce el evangelio tal vez es cuando menos lo conoce hay cosas que solo se pueden conocer cuando se han vivido como le explicarías que es el color a un ciego de nacimiento como le explicarías que es enamorarse al que nunca ha sentido afecto hay cosas que solo se pueden nombrar hay cosas que solo se pueden conocer a partir de la experiencia y ahí entra ese lenguaje de la famosa experiencia de Dios que ha dado discusiones en los teólogos y los de y la gente que vive en ese ámbito de la espiritualidad si realmente se puede tener experiencia de Dios como tal entonces algunos hacen distinciones así bien sutiles tipo dunstoto entonces dicen no espérate no hay experiencia de Dios sino que hay experiencia de lo sagrado pero de un modo así más ordinario más sencillo en el lenguaje lo que estamos diciendo es que según esa interpretación el nombre de Dios va en esa línea lo que yo soy lo conocerás cuando experimentes lo que haré en tu vida incluso esa incluso esa frase podría indicar algo como el ser de Dios se describe en el hacer de Dios el hacer de Dios es el lenguaje del ser de Dios que también tiene sentido casi podríamos decir que es una quinta interpretación y la quinta o sexta interpretación con la que quiero dejarles las otras 154 quedan para otro retiro la quinta o sexta interpretación que quiero dejarles es esta que ese nombre tiene sobre todo un valor funcional en el relato porque queremos decir con valor funcional porque encontramos a partir del capítulo quinto del éxodo que se da una confrontación entre Yahvé yabé y faraón lo primero que aparece en el diálogo entre Moisés y Dios es que Dios le dice he escuchado el clamor de mi pueblo y voy a liberarlos muy bien pero apenas avanza un poco el relato nos damos cuenta que no se trata simplemente de aliviar un dolor el propósito último de Dios no es sencillamente humanitario esto no se trata de dar ayuda humanitaria o de hacer promoción humana esto no consiste únicamente en justicia social no es mejorar la calidad de vida de los israelitas no se trata de garantizar garantizarles los derechos humanos hay algo más profundo hay algo genuinamente teológico aquí que ya aparece sugerido desde el versículo 12 cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte el gran objetivo de sacarlos de Egipto no es el objetivo último no es aliviar su situación no es simplemente a ver como promovemos mejoramos las condiciones de salud de vivienda no es promoción humana no es justicia social el propósito último es no se está reconociendo al Dios verdadero el propósito último es faraón se ha enviosado faraón cree que es Dios el propósito último es los israelitas van a terminar dándole culto al faraón o dándole culto a Ra o a Atón por allá las deidades egipcias el propósito último de toda esta gesta el verdadero hilo conductor el hilo de oro que lleva todo todo el éxodo y que conduce hasta la alianza es la pregunta ¿cuál es el Dios verdadero? y por supuesto esa pregunta se establece de modo mucho más claro si decimos el Dios verdadero es faraón el enviosado o el Yahvé faraón o Yahvé entonces todo el éxodo todo el libro del éxodo hay que leerlo básicamente así como una especie de batalla como una especie de confrontación en la que es necesario que se demuestre finalmente cuál es el verdadero Dios ese es el tema del éxodo finalmente yo creo que esta aclaración es importante porque no sé cómo sea aquí pero en Hispanoamérica mucho más en Brasil y Perú que en otros sitios por ejemplo en Colombia mucho menos pero también en Colombia se propagó muchísimo la teología de la liberación y la teología de la liberación lee el éxodo como un episodio en el cual Dios está mejorando las condiciones de vida de los pobres es decir se mira a este Dios como un Dios con una profunda preocupación social se mira a este Dios como el Dios que quiere rescatar y dar vida a su pueblo es obvio que eso es así pero la pregunta que queda es y es solamente así todo el éxodo es liberación social y mejora de las condiciones de vida es una gran gesta de justicia para que se garanticen los derechos de los israelitas eso es todo nos damos cuenta desde éxodo capítulo 3 versículo 12 que no es así si todo el interés del éxodo fuera darle vida y darle hacerle justicia y mejorar las condiciones de los israelitas porque ese versículo cuando haya sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte ¿cuál es el papel de eso? y resulta que esa es la prueba de que Dios es Dios y resulta que esa es la prueba de que si te ha enviado de modo que el hilo conductor la razón última de todo el éxodo es que aparezca el Dios verdadero y luego que ese Dios verdadero establece los términos de una alianza una manera de reconectar con él porque lo que se perdió con el pecado fue la conexión entonces el éxodo es la primera respuesta explícita a ese problema fíjate que en el caso de Abraham eso no estaba tan claro en lugar del pecado no estaba tan claro lo único que aparece es en medio así como de brumas el tema ese de cómo superar los sacrificios humanos y la diferencia entre los dioses falsos que se alimentan de vida humana y el Dios verdadero que da su vida por nosotros es algo bastante velado en el caso de Abraham en cambio aquí ya está muy claro aquí ya se ve que el propósito el propósito de Dios es que se conozca cuál es el verdadero Dios que acaben las distracciones de los ídolos y que descubramos que puede hacerse alianza con ese Dios ese es el propósito del éxodo y eso es lo que aparece en el capítulo 3 versículo 12 entonces una lectura que se quede en el aspecto solamente sociológico y político una lectura que mire únicamente cómo mejoramos las condiciones de vida cómo mejoramos la salud la educación derechos humanos para todos esa lectura se queda cortísima porque entonces no da razón de por qué aparece esto y sobre todo no da razón del drama porque es un drama lo que está sucediendo ahí es el drama es la tensión entre el Dios falso que es el faraón con todas sus pretensiones y con el recurso a la magia y el Dios verdadero que entonces ya tiene un nombre es Yahvé el Dios verdadero con todo su poder y con sus profetas es esa confrontación la que interesa en este texto seguiremos con la bondad de Dios recorriendo los pasos de Moisés viendo cómo se restaura la amistad este es apenas el primer encuentro pero ya vemos a un Moisés que al mismo tiempo está lleno de temor y está lleno de amor ya nos encontramos a este Moisés que siente que tiene que alejarse pero que siente que tiene que acercarse Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Gracias.